Sí van a ser, ya déjeme en paz Igual voy a ser una buena madre y no le va a faltar nada Ya déjeme en paz con eso, sí van a ser, ya Eso no es lo que verdaderamente importa aquí Eso no es lo que importa Te lo dijeron mil veces, sí, ya sé, fui estúpida, creí en él y luego Y aún así merecía todo esto, no, no merecía todo esto Y ya, cállate a la verga si no tienes nada bueno que decir Fui tonta, fui estúpida, no fui la única mujer que ha vuelto a creer en un pinche pendejo No he sido la única, ya basta, déjame en paz Igual han habido más veces Hubo una vez que les conté que me lanzó una botella de agua en la cara Enfrente de Alexia, enfrente del amigo de Alexia Y este pendejo empezó a golpearse con el amigo de Alexia Porque él me defendió y le dejó una mordida horrible en la espalda Y el señor Andrés llegó y tuve que rezarle y rogarle al señor Andrés Para que por favor no le dijera nada a mis padres No era la primera vez que yo ocultaba algo que él me había hecho Lo ocultaba porque en el fondo yo soy estúpida Y ya, porque no es la primera vez que tengo relaciones así, tóxicas Pero ya, voy a ser sola esto, voy a ser mamá soltera, voy a lidiar con esto sola Y ya, pobre angelito, ¿tienes la culpa? No, no es la culpa, van a ser, cállate estúpida, cállate, cállate Eres una puta idiota Te dije que sí, van a ser, déjeme de molestar con el bebé Sí van a ser, sí van a ser, ya, déjeme en paz, déjeme en paz con el bebé No entiendo por qué siguen con esta situación ¿Por qué insisten, insisten, insisten? Ya les dije, sí van a ser, sí van a ser, sí van a ser No lo voy a abortar ya Pero no entiendo por qué siguen justificando a este maldito ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Qué momento tan horrible Me hubiera gustado enterarme del embarazo en otra situación En una situación sí deseada, en una situación en la que yo estuviera feliz No así, no así, no es mi peor momento Y yo quisiera ver esto de manera positiva, pero no la hayo No la hayo, no hayo algo positivo a esto, no hayo nada positivo Y yo sé que en algún momento lo veré Y estaré feliz y veré algo positivo aquí, pero no lo veo Ahorita no lo veo, no veo nada bueno En todo esto no veo nada bueno Nada que me guste, nada que quiera estar pasando No quiero estar en esta situación Gracias, Dios No quiero estar en esta situación Gracias, Dios Muchas gracias Gracias, Dios